A partir de este 1 de septiembre se terminó oficialmente la cuarentena nacional y comenzó el denominado aislamiento preventivo. Esto conlleva la reapertura de varios sectores en los que se encuentra la reactivación de la terminal terrestre de Bogotá, el aeropuerto El Dorado y el inicio del plan piloto para restaurantes en la capital del país conocida como Bogotá a cielo abierto. En primer lugar, este martes la terminal de transporte ubicada en el sector de Salitre abrió sus puertas a partir de las 6 de la mañana y comenzó sus operaciones con todos los usuarios que necesitaban movilizarse al interior del país. Sin embargo, los viajeros podrán viajar de ahora en adelante desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche y deberán cumplir con varias normas de prevención antes, durante y después del trayecto. En ese sentido, tendrán que llegar una hora antes de su viaje, pues para entrar al lugar se realizará la toma de temperatura y el lavado y desinfección de manos. Además, se priorizará la compra electrónica de etiquetes, pues la venta del mismo en el establecimiento solo será de forma excepcional y en cada módulo pueden entrar un máximo de 125 usuarios a la vez para evitar aglomeraciones. Asimismo, el uso de tapabocas por parte de funcionarios del terminal y viajeros será obligatorio y durante el trayecto no se podrá hablar por teléfono, ni consumir alimentos, ni llevar cobijas o almohadas, ni viajar con mascotas y los conductores tendrán que usar un traje antifluido, careta, tapabocas y guantes. Entre tanto, el aeropuerto El Dorado inició operaciones este martes con 80 vuelos programados y con 14 rutas habilitadas hacia ciudades como Medellín, Cali, Cartagena, Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Montería, Villa Vicencio, Pasto y Leticia, por parte de aerolíneas como Avianca, Easy Fly, Satena, Latam y Viva Air. La terminal aérea funcionará las 24 horas pero tendrá también medidas y restricciones como la prohibición de acompañantes a los viajeros, quienes deberán llegar con dos horas de anticipación a los vuelos, la toma de temperatura al ingreso de los pasajeros, el uso de tapabocas, el distanciamiento social en las instalaciones y aviones y el registro obligatorio de manera virtual. De igual manera, este martes la alcaldesa Claudia López, en compañía de la Secretaría de Desarrollo Económico Carolina Durán, inauguraron formalmente el piloto de Bogotá a cielo abierto en la localidad de Usaquén. Las zonas con piloto a cielo abierto se distribuyen en ocho sectores organizadas de la siguiente manera. Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Usaquén, Kennedy, Tunjuelito, Teusaquillo y Barrios Unidos. A la fecha ya están habilitados más de 360 establecimientos entre restaurantes, cafés, cafeterías y gastrobares que inician actividades el 3 de septiembre de jueves a domingo de 8 de la mañana a 12 de la noche hasta diciembre del 2020. Los ciudadanos que desearán asistir a los restaurantes deberán cumplir con los siguientes requisitos. Utilizar implementos de protección como tapabocas y caretas. Realizar reserva previa en los establecimientos de forma virtual y llegar 15 minutos antes de la hora de la misma. No exceder el tiempo de estadía máximo de dos horas y asistir con un máximo de seis personas, al igual que promover comportamientos de cultura ciudadana.